Buenas noches, estoy aquí en el Hospital Nuevo Clínico, un hospital que cubre la zona sur de Granada. Hoy es un día triste para algunos compañeros, porque, bueno, triste porque ves como gente que está intentando luchar por tener un servicio digno, pues dimite. Y os voy a leer un correo que he recibido de mi jefe de servicio, una persona a la que admiro tremendamente, y dice lo siguiente, dice, como he anunciado a los presentes en el relevo de guardia, he pedido a la Dirección Gerencia hacer efectiva la renuncia a la coordinación de la urgencia a final del mes de abril. Actualmente no se dan, a pesar del esfuerzo de todos, las condiciones necesarias para atender al paciente de forma adecuada, asegurando la máxima calidad en la atención junto a una adecuada situación personal y laboral de la plantilla. Un abrazo y gracias por vuestro esfuerzo. Bueno, pues esto es triste. Esto es triste porque una persona que está luchando y dejándose los huevos por tener una plantilla en condiciones de médicos, de enfermeros, de enfermeras, de auxiliares y de celadores en este servicio, pues tenemos una plantilla que, para que os haya una idea, mientras en la zona norte hay en un hospital, en el Virgen de la Nieve, siete adjuntos de guardia, y en el hospital de trauma, tres más, es decir, diez, para atender a una población... que es la misma que la de la zona sur. En esta guardia estamos, ahora mismo, seis. Fijaros. Aquí falta ahora mismo una plantilla de diez... ¿Vaya a pasar por aquí? Ah, vale, por ahí. Ah, no, no, por aquí, por aquí, por aquí. Perdón. En este servicio de urgencia hace falta diez médicos más para contratar. Los médicos que hay actualmente, gente, compañeras que están contratadas aquí, dicen que no hay gente. No, no es que haya gente. La gente que ha venido a este hospital y que se le ha llamado para contratarla, la están renovando mes a mes. Susana, Susanita, mes a mes. Así tenías que estar tú, mes a mes, cabrona. Esto es inconcebible. Esto es lo que pasa con la gente que está intentando luchar. Y para mí me ha dado, la verdad, realmente tristeza. Tristeza porque me he encontrado con mi jefe al venir al mediodía al hospital y ver una cara de una persona que se está dejando los huevos y que lo que está siendo estoreado. Así lo que pido yo, como Jesús Candel, a la dirección de este hospital es que no coja corriendo y ponga otro jefe. No. Este servicio no quiere más gente que esté velando por los intereses de la administración. Yo espero que antes de que resuelva que haya un jefe en este servicio, lo que se tiene que dignar esta dirección es a contratar toda la plantilla que hace falta para dar un trato equitativo a la población sur de Granada. Porque se lo merece. Porque tenemos que tener las mismas condiciones. Eso se llama equidad. Y eso se llama poca dignidad y decencia profesional por parte de la administración y de la dirección. Os informo que dentro de muy poquito vais a escuchar un audio que se va a cagar, Tuli Mico. Se va a cagar. No.